a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos por presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con su gabinete legal y el ampliado. Los temas, los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado con quienes llevó a cabo una evaluación sobre las acciones y resultados emprendidos al término del primer cuatrimestre de este 2017. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario encabezó este encuentro que inició minutos después de la una de la tarde y concluyó después de las 15 horas. Peña Nieto analizó, acompañado de los 30 secretarios de Estado y titulares de las dependencias de la Administración Federal, la situación que guardan los distintos temas de la Agenda Nacional, como es el caso de la seguridad y los recientes hechos de violencia en Tamaulipas, Guerrero y Puebla, en este último caso por los operativos para desmantelar a las bandas que se dedican al robo de combustible. Durante esta reunión, el jefe del Ejecutivo recibió un informe de los avances y retos que se enfrentan en los programas implementados desde inicios de su sexenio.